Ahora vamos con un color de los más exclusivos, el violeta. El color violeta o morado tiene diferentes significados en distintas culturas y épocas. Para las viudas tailandesas, el violeta es el color del luto, simbolizando la pesadumbre y el dolor por la pérdida de un esposo. En Occidente, el violeta se asocia con la realeza, representando la majestuosidad y el poder. En tiempos antiguos, obtener este color era una tarea compleja, ya que se elaboraba a partir de la mucosa de caracoles de mar, siendo necesarios miles de ellos para producir tan solo un gramo. Debido a su rareza, los romanos lo convirtieron en un símbolo de estatus, y el emperador Julio César decretó que solo él podía vestir ese color. Un ejemplo notable de la conexión del violeta con la realeza es la reina Isabel I de Inglaterra, quien lució este tono durante el banquete de su coronación en 1559. Además, al momento de su fallecimiento en 1603, su féretro fue envuelto en terciopelo morado. ¿Qué simboliza el violeta donde tú vives? Respóndeme utilizando solo emojis. We've got some fresh, new, young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three. Listen.